Bueno, ante todo, buenas tardes. Muchas gracias a Maite por su palabra de presentación. Gracias también a la Asociación de Mujeres de La Raga por haberme invitado a participar, además en un día tan señalado como es el Día Internacional de la Mujer Rural. No, y gracias también a este querido público que ha tenido la movilidad de estar con nosotros. Yo vengo a hablaros, como decía Maite, de las golondrinas, pero me gustaría poner alguna diapositiva antes de pasar el documental, para lo cual quizás sería mejor apagar la luz, por lo menos esta de aquí para que veáis mejor las imágenes y así podamos, digamos, convidar la imagen de los que no que... Bueno, yo voy a responder a esa pregunta que me entías, por qué esta historia que se trata en las mujeres, pero, si os parece, lo voy a contextualizar. Yo os voy a contar un poco de qué va el tema. En principio, esto es un documental que yo he hecho de 17 minutos, he hecho yo, pero con la colaboración de un equipo de personas, del que lo podemos hablar si queréis, pero también detrás hay una investigación de carácter antropológico. Los antropólogos estudiaron las culturas, las formas de vida, las costumbres y la inmigración es uno de los grandes temas de la antropología más inactual en la actualidad, donde, como sabéis, tenemos tantas cuestiones relacionadas con este tema, a la crisis de los refugiados, estudios, que hoy plantean un reto a las comunidades europeas. Bien, entonces vamos a presentar el documental de la memoria al final, pero previamente yo quería explicaros un poquito cuál es esta historia y cómo se puede entender desde una perspectiva más antropológica. Hay una investigación y después está el documental. Se marchaban en el fondo, como comentaba Maite, y venían, volvían en primavera, volvían a sus pueblos en primavera, por eso les llamaban Molonciras, les y condenes en francés. Es curioso porque les llamaban así, sobre todo en Francia, en España, en la parte de Roncal, Salazar y tal, le llamaban simplemente las mozas que iban a Francia. Pero bueno, luego hablaremos de este tema. Esta es una historia de mujeres emigrantes, que tuvo lugar aproximadamente hace 100 años, de cara arriba y de cara abajo. La mayoría eran chicas jóvenes que procedían, sobre todo en los valles de Roncal, Salazar, Hecho y Anzó, es decir, los de Trinío Navarro Aragonés. Y tenían como destino la ciudad de Mauleón, de Mauleón, que hicieron franceses, y de Oladón Sandilí, donde iban a Javallé, en las fábricas de espadrilles de alpargatas. Ahí tenéis una imagen, que no sé si se ve muy bien, tramada, de trabajadores españoles en el interior de la fábrica de alpargatas de Mauleón, a principios del siglo XX. Bueno, yo empecé a interesarme por este tema a mediados de los años 90. Estamos hablando de una inmigración histórica transfronteriana que tuvo lugar, fundamentalmente, en esos periodos, entre 1880 y 1935. Sería aproximadamente como hace dos o tres abuelas. Hace dos o tres abuelas. Quiero decir que es la memoria de dos o tres generaciones. Y yo empecé a interesarme por este tema, como decía, cuando hacía la tesis doctoral en Antropología, sobre las fronteras, la frontera y el contrabando en el Pirineo Occidental. Este es el libro que yo publiqué después de esta tesis doctoral en los años 2003. La defendí en Madrid, en la Autónoma, y luego el gobierno de Navarra publicó este libro. Entonces, posteriormente, después de conocer esta historia, tuve ocasión de entrevistar, ya como periodista, algunas de las últimas molondrinas de Roncario. Y entre ellas, Felipe Esquer de Burgio, año 2004. Claro, cuando yo entrevisté a estas abuelas, la mayoría de ellas personas de avanzada edad, y, lamentablemente, diez años después, pues la mayoría ha fallecido. Pero es importante decirlo también, su memoria sigue viva. Sigue viva, sobre todo, en el valle de Roncar y de Salartal. Fijaros, hace unos años, en 1998, se hizo en Isada un homenaje a las antiguas golondrinas. Y, posteriormente, se realizó una ruta a través de la montaña, que se llama así la ruta de Sigondé. Es una ruta montañera que equivale, aproximadamente, al camino que hacían estas mujeres a través de la montaña. Después, sobre todo, no había autobuses, no había troma en coches, desde luego, como para tratar de seguir. Pero lo que quiero decir es que es una cuestión mirada a la memoria. Decía un sociólogo francés que se llama Maurice Alvars, y dice, claro, retenemos del pasado no cualquier cosa, sino algo que tiene vigencia en el presente, algo que nos sirve en el presente. De alguna manera, el pasado está presente. Me decía un sociólogo amigo mío, Perales, casi todo el mundo me llama Perales más que José Antonio, incluso mi mujer me llama por el apellido, Perales, él es un romántico porque estudia los temas cuando se acaban. Claro, bueno, lo que tenemos nosotros los antropólogos postestructuralistas que pensamos que el pasado y el presente están interrelacionados. También hay un antropólogo haitiano que a mí me gusta bastante porque ha trabajado el tema de la memoria colectiva y que dice a lo que hace esta fotografía representa la transmisión, transmisión. Dice, tú y yo decía necesitamos historias que ningún libro de historia puede contar. Estas historias no están en las aulas y menos o menos los libros de historia están en las lecciones que aprendemos en casa de nuestras madres, nuestras abuelas, de abuelos, en definitiva de lo que queda de la historia cuando cerramos los libros de historia con sus historias, con sus hechos comprobables. Bueno, pues yo comparto esta reflexión y vivo un poco con lo que planteaba Maite. Yo creo que es importante que las nuevas generaciones conozcan lo que hicieron sus abuelas y sus tatarabuelas, los esfuerzos que tuvieron que desplegar para mantener las familias y también para mantener las comunidades locales, es decir, los pueblos, porque en el fondo estas son historias de supervivencia que las viejas generaciones transmiten a las nuevas y en definitiva también historias de resistencia cultural frente a la avalancha del capitalismo y de la actual globalización. Claro, no es el caso de La Raga porque este es un pueblo pujante como el mío, yo soy una ciudad en Marcilla, aquí no ha habido riesgo de que el pueblo se apague o se venga a desaparecer pero en la montaña de La Raga en las zonas más desfavorecidas del Pirineo Valle de Arce Valle de Lóndida estos valles del Pirineo ha habido pueblos que han estado a punto de desaparecer con la industrialización la vez que se marchaba y entonces es importante también reconocer como en este contexto el papel de los inmigrantes y en este caso yo diría especialmente entre las mujeres donde vamos a poner el mismo así porque esta es una historia de mujeres y entre mujeres como digo han cumplido un papel en este sentido bueno yo voy a hablar de este tema y después veré cómo se relaciona con el documental que he visto migraciones históricas transfronterizas el caso de las volonteras navarro-arronesas yo hice un par de artículos de corte académico donde se explicaba la investigación que realizaba sobre este tema y presentaba un congreso de antropología lo que vamos a hacer es contextualizar esta inmigración de las mujeres navarro-arronesas a Mauleo en primer lugar claro hablamos de inmigración de España a Francia aquí tenemos las principales oleadas o movimientos migratorios contemporáneos de España a Francia coinciden por un lado con el éxodo español republicano de los años 40 la primera la guerra civil Francia acogió refugiados y exiliados este es uno de los focos y en segundo lugar tenemos también esta segunda oleada que creo que coincide más con la que aquí está representada es decir inmigración económica de los años 60 y 70 y la guerra española fue dura y en Francia pues había todavía volvías hay una segunda oleada de la cole que tiene que ver o que es más tradicional y que es como veis aquí la inmigración económica que desde los valles pirenaicos es decir los valles de nuestro Pirineo navajo también arónes hacían por ejemplo a Bordeos a Biarritz a San Juan de Luz a Ortez esas zonas del sur de Francia atrajeron también bastante población fundamentalmente del Pirineo estaba más no sé si también desde la Libera sería interesante que si hay alguna experiencia en este sentido nos lo contará si desde la Libera también fueron a estos destinos me suena más bien fue directamente a París para los en los años 60 y 70 y en tercer lugar hay también una inmigración muy interesante que es la transhumanidad dentro de los valles fronterizos es lo que se llama en las en los libros sobre inmigraciones inmigración golondrina o sea que es un término utilizado oficialmente unirado las inmigraciones golondrinas son las las de ida y vuelta y es curioso observar por ejemplo como en nuestro Pirineo había valles como el valle de la Ezqua donde en lugar de bajar a la Libera los pastores iban a la parte francesa porque los pastores venían más cerca si recordáis o si habéis visto o conocéis el valle de la Ezqua veis que es una zona ya de Pirineo duro 1200-1500 metros de altitud para venir a esta pamplona desde Gorbaiceta por ejemplo hay que recorrer los puertos el puerto de Erro y el puerto de Mezquilis mientras que para ir a la Marina de Gara sí a San Juan de Piedepo tienen 20 kilómetros enseguida están en lo que llaman la Baja Navarra que perteneció al Reino de Navarra además hasta 1530 entonces tenía toda lógica que los pastores de esta zona cuando llegaba el invierno cuando se cumplía de nieve como podéis ver aquí esta es una entrevista que hice a Pedro Legaz uno de los ganaderos de Orbaiceta que solían marchar a Francia en el invierno cuando llegaba el mes de diciembre que era hace años las orejas que no tenían que comer allí pues bajaban a pueblos como Asparren Niorti Isarri Amorós y algunos que llegaban hasta Maureón y me decía este hombre que ya murió también hace Pedro Legaz me decía la última vez que me decía yo fui por primera vez a Isarri en 1940 con 17 años y dejé de ir a principios de los 80 luego me contaba también que no solo los pastores iban a Francia sino que también iban chicas jóvenes de los rayos de Roncal y Salazar y también de Aetua a trabajar a la Baja Navarra por tanto cuando hablamos de una migración de San José que consideran también esta migración golondrina esta migración trasumante que se hacía por lo que son caminos de ida y vuelta es decir se marchaban en el invierno y volverían con la primavera por una razón pues ecológica y de viejo que en el invierno las ovejas no tenían que comer en el clínio y tampoco entonces había grandes bordas para guardar el ganado etcétera etcétera entonces es importante enseñar que estas migraciones golondrinas son muy antiguas tienen pues cinco, seis, siete siglos están documentadas por lo menos pero además estas migraciones tienen su lógica en los modos de producción tradicionales es decir basados en la aventura la maduría y tal pero lo curioso es que esta tercera migración que yo analizo en este artículo y en el documental tiene otro sentido aunque parte de la migración de las mujeres en las ranjas de Mableón está provocada digamos por la introducción del modo de producción capitalista en el sur de Francia es decir con la industrialización que transformó la vida de las personas y sigue haciéndolo y es este en este contexto donde hay que situar la emigración bueno la emigración de las golondrinas a Maule bueno aquí tenéis por ejemplo el digamos el origen en los mapas procedencia es Navarra norte de Navarra el pibio oriental valles de Ronca y en la parte aragonesa hecho y anso aquí están con más detalle las las comarcas y este era el destino de las las golondrinas a Bollón Isar a Bollón San Melí y a Pumotropólico Cráctil estos pueblos pertenecen a la comarca a la legenda quitania departamento de Pirineos Atlánticos y dentro de Pirineos Atlánticos a lo que es el país vasco norte y la provincia de Suberoa bien claro hoy si queremos ir a Mauleón desde por ejemplo Burri que es el pueblo más al sur de Roncal se puede ir en coche en una hora cuarenta y cinco minutos porque aquí el coche ya hay una carretera por la piedra de San Martín donde se celebra el tributo de las Tres Lacas que en realidad te lleva ahí hace cien años no había ni coches ni carreteras y entonces este viaje cuánto tiempo crees que podía costar bueno pues tres o cuatro días tres o cuatro días a pie por la mostalla y por el bosque desde aquí venía se juntaba en Isaba Valle de Belaco y en un barrio por la piedra de San Martín iban como veréis luego en el documental por el follado con el riesgo de que les cayera una cañera de niebla y pudieran asientarse o con el riesgo de que desapareciera el oso entonces había osos en el trinité que existía ese temor o sea que claro los montañeros conocen bien estas rutas porque son interesantes paseos y arriesgados por el mundo bueno este era el destino de estas mujeres Manuel a principios del siglo XX que era una ciudad no muy grande no era París pero tampoco era Burry que era un público de fin habitantes donde la vida rural pues era lo que lo que se llevaba bueno este proceso migratorio lo han estudiado varias personas entre ellos hay un geógrafo francés que se llama George Bills que hizo un estudio en los años 60 después que es una francesa que por cierto me han dicho hace un mes que murió recientemente a temprana edad hizo una etnografía recogió en entrevistas la historia de algunas mujeres que fueron a Francia y que se quedaron allá quizás se casaron hicieron la vida allí entonces es una etnografía interesante en la que yo me basado yo personalmente un poco desde el punto de vista de ese académico para justificar y dar a entender un poco lo que es el significado de esta emigración me centraba en el análisis desde enfoques posmodernistas ligados a la antropología política y a la antropología histórica tratando de digamos ver estas historias locales que tienen lugar en pueblos de Filmeo con procesos globales y traslocales es decir ver un poquito la universalidad de historias que tienen lugar en un entorno muy concreto para abordar este tema tiene que ver precisamente con las fotografías curioso con las fotografías que se hacían estas chicas en Francia poco antes de retornar a sus pueblos de origen claro hoy cualquiera de todas tenemos una camarita en el móvil pues hacemos una foto cuando digamos pero hace 100 años la fotografía era un artículo de lujo era bueno era como si los burgueses se hacían encarraban un retrato al pintor de turno o el que estaba de momento entonces el hacerse una fotografía en una hablamos de artículos de siglo pues era un símbolo de estatus entonces estas mujeres antes de volver a sus pueblos se hacían la fotografía en el estudio de Monsieur Vion que era uno de los tantos fotográficos y volvían a sus pueblos transformadas elevantes como modelos de Sané además estaba hablando de los años 20 donde en Francia bueno se ponía uno vestido a la moda bueno ¿por qué estudiar esta emigración? porque esto es como digo un estudio de antropología sobre la emigración bueno si se compara con esas emigraciones de España a Francia que antes hemos mencionado por ejemplo a París o los años o exilio o los republicanos y tal pues esta es una emigración relativamente poco importante porque en los momentos de mayor afluencia no iban a Francia estos pueblos más allá de 2.000 personas sin embargo sin embargo analizar este caso en concreto tiene bastantes puntos de interés yo les he analizado cinco de ellos aunque pueda parecer un poco académico yo creo que se entiende perfectamente en primer lugar hay que hay que considerar el momento histórico claro hace 100 años 1880 1930 o un poco más de 100 años este proceso coincide con la primera expansión del capitalismo antes del actual ¿qué quiere decir esto? ¿qué quiere decir esto? que claro en estos años es cuando se produce la revolución industrial que se inventa la máquina de vapor se inventa la fotografía es una es la época de los grandes viajes transafránticos es la época de las migraciones mi abuelo fue argentina hasta se la vía porque aquí no tenía por reír es una época de expansión global y es curioso también porque es aquí en esta zona de Francia en el sur de Francia donde se produce también un brote de industrialización en una zona que sin embargo había sido considerada como un fondo de saco del Estado francés es decir que era una zona desfavorecida en principio por los planes de desarrollo y entonces ahí se vivía simplemente de la agricultura de la ganadería no había alternativas es por ello porque este señor que os he mencionado que hizo el estudio en los años 60 explicaba como Maureón había sido una pequeña aldea a orillas del río Sesón pues tuvo una crisis y hubo una peste luego en el siglo XIX hubo también en España y los hombres jóvenes que no tenían por venir se marcharon todos directamente a América desde la época de las colonizaciones entonces prácticamente se quedó vacía esta zona del Pirineo del sur del Pirineo francés pero hubo insospechadamente un grupo de personas emprendedoras que ya de manera tal ya montaron empresas como estas fábricas dedicadas a la fabricación de alpargatas claro que en principio es una es una actividad bueno derivada a lo que es la tradición vasca y esto mismo porque inicialmente se empezaron a poseer alpargatas de manera artesanal los soportales de los edificios de Mauleón se pasó de la producción artesanal de hacer a mano las alpargatas a la producción entera claro si vosotros estudiéis los libros de historia de la economía y tal la importancia de la producción en cadena función en cadena es lo que llaman el sistema jordista de industrialización habéis visto quizá la película de tiempos modernos de Charles Chappie habéis visto esa película en la que el protagonista Charles Chappie está con unas dos puercas pretando dos tornillos llaves ingresas pretando tornillos entonces cuenta un poco como ese estilo de vida es en la cadena de montaje que ha estado vigente hasta antes de ayer las fábricas de tomates o de conservas en la ribera la cadena de montaje estaba con una institución que representaba también la animación del trabajador en fin esto es lo que pasó ahí en el sur de Francia se pasó de la producción artesanal a la cadena de montaje que es una reducción impulsiva que es una transformación radical del estilo de vida y eso fue posible gracias a gente emprendedora como este señor y 4 o 5 más que a principios del siglo XX finales de XIX algunos en el siglo XX montaron sus empresas de albargatas en Maureo montaron una central eléctrica montaron unas naves y directamente crearon estas supermercidades pero que que pasa que la mayor parte de los hombres se había marchado en América dos décadas atrás entonces esta zona se había quedado sin gente necesitaban mano de obra y mano de obra la barata ¿dónde estaba esa mano de obra? al otro lado de la múa es decir empresarios emprendedores mujeres emigrantes al otro lado ¿qué había en el otro lado de la múa? bueno pues los pueblos de Román y Salazar eran pueblos que todavía vivían en una economía de subsistencia las mujeres que les interesaban trabajaban según me contaba Felipe y otras antiguas golondrinas trabajaban en la puerta trabajaban ahí están recogiendo las cartas me parece aquí están en la sierra en la trilla como veis son figuras de mujer algunas muy jóvenes trabajando en las actividades familiares para pensar en todo lo que esto suponía entonces claro lo que hacen los empresarios entonces es reclutar mano de obra al otro lado de la frontera y aquí tenéis el patio de una de las fábricas que me parece un campo de conceptualización con la plantilla de trabajadores y trabajadoras ¿veis que las mujeres ocupan aquí el número mayor y esta es solo una de las fábricas bueno pues esto la foto es de final del siglo XIX el siglo XX aquí la fotografía representa la inmigración de la que se hablaba la gente se marchaba a América a Argentina fundamentalmente y desde Argentina demandaban las alpargatas o sea que todo estaba retroalimentado entonces claro desde esta perspectiva así como de análisis antropológico es importante también como cambia el concepto de territorialidad lo llamamos los antropólogos y es que la frontera yo he estudiado la frontera tradicionalmente se ve como el cierre de un estado la frontera es un límite que el cierre de un estado entonces delimita tanto el idioma como la economía las leyes etcétera sin embargo a partir de este momento la frontera se puede contemplar desde este análisis un poco económico como un mecanismo regulador de los flujos económicos es decir la frontera sirve para reclutar y sobre todo permitir la entrada en este caso de inmigración ilegal porque la mayor parte de estas mujeres eran ilegales aquí tenemos el picorio de la guardia civil y una golondrina a regreso de estos debajo de las cascadas de Olarge que es una zona de las que se actualizan para ir allí un tren de acillo que ponían los franceses ya a partir de los años 15-16 para llevar a las chicas que ya trabajaban el primero que los cogían en la caserna que llamaban en Santa Ingracia y los llevaban hasta un abordeón pero solo en forma final bien y ya para ir terminando un poco lo que es análisis que esto se desarrolla más lo interesante es como se crea allí en Francia una comunidad transnacional o sea se generó una comunidad que se podía definir como transnacional ¿qué quiere decir transnacional? ese es un concepto que está muy de moda ahora porque lo transnacional suele asociarse con procesos biológicos más recientes favorecidos por las condiciones de la vida moderna por ejemplo las nuevas tecnologías de comunicación hoy con internet podemos estar aunque vivamos en el otro lado del mundo estamos conectados con nuestro pueblo o con nuestra familia la mejora del transporte hoy viajamos de una a otro punto del globo sin ningún problema y luego la facilidad de los flujos financieros para poderse claro las fronteras como sabéis siguen existiendo pero las fronteras existen sobre todo para los más pobres para la gente que como los sirios tienen que atravesar cinco o seis fronteras antes de llegar a Alemania pero no existen para los bancos que hacen sus negocios a través de internet sin ningún problema cuando hablamos de transnacionalismo hablamos de todas estas cosas de transnacionalismo globalización es decir de las lógicas de un sistema entonces bueno yo no voy a enrollar más ahí eso se podía desarrollar pero aquí tenéis una fotografía de esa comunidad transnacional estas mujeres vivían en Francia algunas volvían como digo para el verano pero otras pues se llegaban ahí y que acabaron generando una movilidad en la diáspora que se podía calificar así de no había agua corriente tampoco había teléfono las mujeres iban a la plaza de Michard que todavía existe estuve en septiembre estuve haciendo algunas entrevistas ahí para continuar el documental que como veis está solo las mujeres iban a la fuente ahí había chicos franceses también o hijos de españoles no se sabe muy bien chicos chicas aparecieran no yo acababa entonces no había jugo en boda como es el plazo de esta familia a la que yo he entrevistado pero que todavía no sale en un documental una historia muy dura esta es una volumina broncadesa que se casó en Francia con su novio derrotado y bueno tienen dos hijos y es una historia muy dura porque a él lo acabaron haciendo los alemanes en la segunda guerra mundial y murió en un campo de comunicación ella se quedó sola trabajando en unas fábricas con dos hijos en fin una historia dura pero hay historias detrás muy interesantes esta es una boda de su hijo este es uno de los hijos pero ya como bien la reciente y ya para terminar yo lo que quería es llamar la atención sobre esta cuestión que me parece lo más lo más interesante digamos la buena imagen del invigante ¿por qué? claro llama la atención sobre todo esta imagen que tenían llamadas golondrinas claro no es lo mismo como vendréis conmigo que siendo en mi delante en un país extraño te llamen golondrina que te llamen estornino estorninos son los a que no ven la realidad llamamos los tornos tornos así llamaban estorninos a los emigrantes españoles en Argel por ejemplo en los años 30 claro los estorninos representan una plaga una plaga invasora hostil inquietante pensar en los pájaros de Gisco la película de los pájaros bueno sin embargo el concepto de golondrina pues proyecta una imagen sin duda positiva estas chicas en su mayoría eran como decían mujeres jóvenes alegres buenas mozas fiesteras fiesteras porque estaban sintiendo personas que como decían los franceses traían la roa de virge la alegría de virge claro llegaban además en grupos en otoño y bueno aquello era otra cosa entonces claro de una perspectiva así de estudiar en las comunidades ¿cuál puede ser la razón de esta proyección positiva digamos de la cultura? cuando hablamos del otro hablamos de la antropología nosotros los otros de las culturas distintas bueno pues Saskia Sassen es una socióloga holandesa especializada de inmigraciones que visto hace poco tiempo en la universidad donde trabajo en la universidad pública y entre otras cosas dijo una cosa que a mí me llamó la atención que dice claro ahora solemos decir al hablar de inmigración que la principal dificultad para integrar a los inmigrantes es lo que se llama el abismo cultural es decir la distancia cultural que hay por ejemplo entre un musulmán y un español que cuestiones de religión por ejemplo o cuestiones del fenotipo es decir del aspecto físico el color de la piel el abismo cultural pero que pasa cuando el inmigrante el outsider el extranjero es tu primo desde el punto de vista cultural como eran estas mujeres y los hombres que también en alguna medida iban a trabajar allí claro muchos de ellos hablaban la misma lengua porque eso es el primero es la zona del país vasco donde todavía en esa época se hablaba de euskera muchas de ellas podían hablar de euskera con los de Mago León es que es una cosa interesante porque se mezclan muchos aspectos que tienen que ver con problemas reales que hoy tenemos como problemas identitarios y demás que pasa cuando el extranjero es tu primo bueno hay menos racismo hay menos desconfianza hay menos discriminación claro el tema es más complejo de lo que aparentemente es claro esta no deja de ser una imagen dulce que se tenía de estas emigración porque yo recogí ahora testimonios donde se hablaba de discriminación de racismo etcétera también para contra esta comunidad de mujeres españolas o españoles entonces aunque la acogida fue buena en los años primeros sobre todo a partir de 1917 que hubo unas huelgas donde se reivindicaban mejoras de salarios en las fábricas y sobre todo en 1930 cuando hubo la gran crisis el crack de 1930 se pusieron las cosas más feas para las comunidades entonces claro eso nos pone también ante una cuestión importante de cómo conceptualizamos al otro al inmigrante al forastero al que llega al que viene a buscarse la vida bueno pues ahí lo dejo este es el tema yo quisiera sacar como último la importancia del redacto si queréis luego si os interesa algo podemos desarrollar pero claro y de qué diferencia me he preguntado a Maite o por qué esta historia por qué contar esta historia no preguntaba un periodista también no hace mucho tiempo claro en primer lugar a mí me parece que es una historia interesante ya hablamos de documental porque es una historia poco conocida fuera de los baños pirenaicos no se ha oído hablar de las golondrinas conocemos bien la historia de los almadieros de los pastores que bajan a las bardenas que son historias bonitas también ligadas a la tradición de nuestra tierra pero estas son historias un poco patriarcales ¿no creéis? la figura del almadiero del pastor el hombre hecho de una pieza que aborda el riesgo migratorio pero esta es una historia de mujeres una historia entre mujeres además que yo creo que además puede contribuir a destacar que es a donde voy el papel que han cumplido las mujeres navarras roncadesas salacentas ansotanas en la supervivencia cultural de los baños de nuestro pireño si queréis luego podemos hablar más de esto zonas que han sido deprimidas como digo y que se han visto amenazadas algunas de ellas por esa región bueno pues lo dejamos a ver un momento os pongo el documental que es como veréis un poco tratar de de darle un tono de un patrón de una historia más cercana a a una realidad que tiene realmente una carga de profundidad que me gustaría desarrollar en la continuación del documental porque esto creo que vais a ver a continuación es simplemente la primera parte del documental patrocinado por la Universidad Pública de Navarra con muy pocos medios pero que yo creo que transmite lo básico al menos vamos a ver conmigo nos vamos a ver en la próxima